Es una actividad que en Rawson estamos tratando de incentivar a que el joven de la tercera edad se acerque y practique un deporte tranqui. No es como el vole, es un deporte como el vole, pero adaptado para ellos. Cuesta un poquito porque ellos lo que ven con una pelota y una red es el vole y se imaginan que hay que saltar, golpear y no es así. Es toda pelota lanzada, como podrán ver en las imágenes, es lanzarle el balón con las dos manos de arriba, de abajo con una sola mano. No se salta, incluso las mujeres sacan un metro adentro de la cancha, los varones sacan de fuera de la cancha. La respuesta en otras localidades fue muy buena, porque incluso ahí participan de los Juegos Evita, de las Olimpiadas del Adulto Mayor. La idea de Rawson es tratar de que los jóvenes de la tercera edad se acerquen a la práctica, que conozcan el deporte dentro del verano y después ya meternos en indoor y tratar de formar un equipo, no sé si para competitivo, pero por lo menos para que ellos se recreen un poco, conozcan a otros muchachos de esa edad, que practican la misma actividad, que participen de las Olimpiadas. Generalmente ellos participan igual, pero en la parte cultural. Y si no, hacen tejo, que también tenemos el tejo, y sapo, y ping-pong, tenis de mesa. Y la idea es que ellos hagan un deporte en conjunto y que se motiven, que es algo que los recrea, hacen sociales y tomos mate, hacemos de todo. La verdad que lo venimos pasando bien. Somos un grupo reducido. Por ahora, la idea es tratar de que se vuelquen más jóvenes de la tercera edad para que se acerquen a la pista que estamos en el Zoom. Martes y jueves, a partir de fines de marzo ya estaríamos arrancando como para poder encarar el año, que es con los Juegos Evita, con, ya te digo, los Olimpiadas y, bueno, lo que venga en el curso del año.